Música Yo creo que mejor ha sido así Ayer te vi con él y de verdad Me reí, no te asombres, me reí De pensar en lo tonto que he sido por ti Tantos sacrificios, tantas noches sin dormir Pero estaba escrito que al final Música Cállate, no quiero que digas nada Las cartas están echadas Cállate, cállate Cállate, no tienes que explicarme nada Tal vez la culpa ha sido mía Y fue la soledad tu gran aliada Música